Mejor vamos a otro lugar más privado Oye, la señora de la limpieza me está viendo en el lado Ahorita le estoy llamando a mi hija ¿Qué haces tú, hombre? No hay como hacer nada en esta casa, sinceramente ¿Sugrita? Hola Venganme abriendo la puerta, porfa Ya Tenemos visitas hoy día Ya Ya Hola ¿Cómo estás? Qué preciosa Oye, igualmente Pasa, pasa, pasa Sí, sí Ah, te presento este Por ahí está Rosita Es la que nos ayuda con la Con la Con la limpieza Pero ven más, ven Sí, sí, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Tú, cómo has estado Te he extrañado Yo también Quiero decir, también, ¿sabes? Desde esa última vez que nos dio Demasiado, ¿no? No dejaba de pensar en ti, la verdad Y qué bacán, güey, qué bacán que hagas de mí Sí, ¿cuándo salimos otra vez? ¿Qué será? Más tarde, ¿te parece? Ya, chévere Oye, qué lindo que te quedas esta camina Oye, gracias, sí Es de compadre recién y... Gracias, gracias Oye, por ti también estás hermosísimo Ese pelo, o sea, esos rizos Super lindos, guau Ay, gracias Estás toda hermosa Oye, ¿tienes algo aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes una pelusa? Déjame quitártela Ya, eso, eso Solo de ti dejo que me quiten las pelusas Oye Están rojas, oye Oye, la señora Será limpia, se me está viendo raro ¿La señora? No, no, no pasa nada, no pasa nada ¿Sabes qué? Mejor no, no, no le hagas caso Ignóralo, ignóralo Tranquila, tranquila Mejor vamos a otro lugar más privado ¿Sí? La señora no nos ve O sea, me hace sentir muy incómoda Ok Vamos a la guardia Vamos, ven, ven Ella, ¿no te crees que te das? Ella, ¿no te crees que te das? ¿Acaso que no estoy escuchando lo que estás diciendo? No ¿Al cuarto? ¿Qué vas a hacer? ¿Al cuarto? No Dijo que le preste el baño Estoy llevando al baño de arriba Baño, baño, ahí acá abajo Así que no te disimules Jefferson Es que en el baño no hay papel aquí No pensé que tú eras así Jefferson Aprovecha de la ausencia de mi hija ¿Cómo es eso? No, no es lo que parece Mira, es una amiga nada más Que no he visto hace tiempo ¿Cómo que amiga nada más? Ahí está que casi ya se besa Por favor Jefferson Si sigues así Vas a ver conmigo Te voy a llevar a la justicia comunitaria Ahí vas a saber Te voy a hacer Sin ir Y a la venta Y al agua Ahí vas a saber que eres Y así es que ya sabes tú Eso no me hagas a decir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay como hacer nada en esta casa, sinceramente No, 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 no larlo Doña Rosita ¿Qué pasa? Ahorita le estoy llamando a mi hija ¿Qué haces tú, hombre? Y ahora te conozco, Jefferson ¿Qué clase de hombre ha tenido mi hija? No es justo que esto hagas tú Jefferson Es que no, la verdad Es que su hija también sí se porta a veces Pero no solo por eso tú vas a cambiar por otra mujer Es fácil en la vida de cambiar todo esto No es justo que hagas eso Ya me voy a ver a mi hija Es una broma, es una broma, es una broma Es una broma Es una broma, es una broma, es una broma Es una broma, es una broma Es una broma Tranquila, tranquila Ustedes son buenos para hacerme llorar a mi Tranquila, tranquila, no es bromita Es una broma, perdón, perdón Ya, Jefferson, no te portes así Y no vuelvas a hacer otra cosa de esas bromas Me hacen llorar a usted Si es que hace algo así Ella se prestó, fíjala, ella tiene la culpa Ella es la moza, tiene la culpa No, usted es realmente solo No se hace llorar Pero sinceramente yo Pensé algo mal Perdón, perdón, perdón Amigos, salía mala broma Pero todo, todo bien, todo bien No se preocupen Ese es el hombre más fiel del mundo Así sea, verdad Chao, chao ¡Suscríbete!